En la fragua de la escuela nuestra patria fue forjada y el calor de su enseñanza le fundió vida sagrada la gloriosa Trinitaria que fundara su heroísmo fue la cátedra primera de moral y de civismo fuerza era que un maestro preparara la conciencia donde habría de nacer la soñada independencia y es así como cantando sus virtudes haya el estro junto al padre de la patria la figura del maestro en la escuela se te honra por tus hechos sacros santos por las letras y las notas descendidas de sus cantos y al lograr le recordamos su patriótico heroísmo es el proce y al maestro que los dos son uno mismo la bandera dice patria y al decirlo se revela que es el alma de la patria señalándonos la escuela la asimismo que es el alma de la patria señalándonos la casa y también hay que首pe que la actitud es el alma de la patria que es el alma de la patria señalándonos la humildad que es aquel que el alma de la patria es la humildad Gracias por ver el video.